¡Para! 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 ¡Listo! ¡Uy! ¡Que belleza! Esto si es hermoso el juego Hermoso de como ir girando y poder disparar mientras Bueno, los Kras ¡Avito donde estas! ¡Me mandé! ¡Me mandé! ¡Me mandé! ¡Gabilú! ¡Ayuda! 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 ¿Está adentro? Sí ¡Ay! ¡Lo cogí! ¡Me la 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 cogí! Los dos ya están muertos Ahí está entrando ¡Ojo solo! ¡Hasta! ¡Para! ¡Fara! 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 ¡Tiene una puta granada boludo! ¡Vamos a matarlo ya! ¡Oh! boludo ¡Mirad la que esta atirata! ¡Uuuuuuuuuuuuuuu! ¡Uuuuuuuuuuuu! ¡Oh! What the fuck? Está sacando vida como loco Izquierda, izquierda, izquierda Sigan corriendo, no lo rematen Perdón, perdón, perdón Alguien entró Lo bajé, lo bajé Lo bajé Ojo, Javi, viene alguien en la izquierda Está acá, está acá Ojo, ojo, no tienen vida ustedes, ¿eh? Tenemos dos acá Me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué Mátala, matala, matala Cuírate, 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 sin perder dos nadie te pureces Full curate, full curate, todo Lo matamos, ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Becho! ¡Vamos, Becho! ¡Que sorpresa, carajas! ¡Qué peor! Era la que había un master, eh. ¡Es un gramo esto! ¡Dale campeón, amigo! Divino, eh, buscando la violencia y la encontramos. Boludo, encaramos a todos y matamos a todos, wecho. ¡Viva, Becho! ¡Cinca fucking kills! ¡Qué buen juego que es este, eh! ¡Es un juegazo, boludo! Ya me había olvidado de lo mucho que me gusta.